... Seguimos acá, nos agarramos agarrando fuera de base, ¿qué propuestas hay? No solamente a la pinturita, el tema es que la gente se quede en la pinturita, ¿qué propuestas hay más? Este, nosotros como artista le hemos propuesto a instituciones de la alcaldía hacer otros trabajos que próximamente se van a estar mostrando al área del obelisco ya se hizo un trabajo que está en la Salle, hacia el aeropuerto, en lo que es la pared de la Universidad UTAE un trabajo que se hizo a través de INDI, que es un mural abstracto, también quedó muy bonito ahí también frente a eso lo que es la UTAE, lo que es el pedagógico, perdón Se va a continuar un trabajo que venía haciendo una compañera... Epa, por cierto, me voy a detener un momento aquí, hablando de cinetismo la obra antiquísima que por eso está destrozada frente al Tiuna yo no sé ya, va, no he terminado, eso es cinetismo eso tiene borde negro y negro, tiene que ser así para poderse apreciar pero ¿a quién se le ocurrió hacer un grafismo tan feo? pero hay una pastora a los lados, chico si, es un... como dice mi mamá, en cabeza de quien cabe, vale, por vida de Dios si, si, es una cuestión de asesoría de los que están a cargo de la institución echarle una pinturita tú, que eso tiene que pintarlo de negro, señores, completo de negro, para poder apreciar la obra y aprovechen y insistir que... negro mate de negro mate si, es capaz que le metan brillante, porque lo que le sobró a Bancol, en serio, en serio, en serio ¿cómo? si, le meten pintura en aceite como el daño que le hicieron a la divina pastora que está ahí en Santa Rosa si, si, que lo pintaron le metieron un manto asfáltico si, una cosa que me parece ahorita interesante de lo que estamos haciendo a través de instituciones del estado acá es que nos han dado la oportunidad, a mí y a otros compañeros, de poder asesorar y de proponer pero una cosa, la asesoría es chévere, pero le paran pelota a la asesoría si, si, este, nos han demostrado en varios trabajos que hemos realizado que lo que venimos realizando, este, nos han prestado atención o sea, están prestos a escucharnos y a escuchar nuestra experiencia disculpa Franco, volvemos aquí al iPad, este, Eliasic, para que vean este es el estadio de los Marlins de Miami el Marlin Park las caminerías son de Cruz 10 miren las caminerías del estadio son de Cruz 10 entonces ya si es bueno y aquí no si, si aquí hay cosas muy, muy interesantes y muy bonitas por, por hacer nosotros estamos haciendo propuestas y y nos han escuchado ajá, pero y se han mostrado interesados ah, mira, otra, que buena, gracias, Eliasic, miren, esta es otra caminería, ¿esto es donde? ¿de donde la consiguieron? ¿esto es aquí en Marquisimeto? ah, que bueno, no, pues no, aquí no te escucho ok, listo, listo, ahí está el arte de Cruz 10, gracias Eliasic Díaz el arte de Cruz 10, entonces se dan cuenta que no es cosas nuevas no, que bueno, que bueno que ustedes estén retomando eso porque la cosa es que que refrescarle y decirlas ajá, pero machete, como dicen la frase de los maracuchos resolvimos pusimos todo, ¿es quien cuida? es lo que nosotros estamos también se han hecho varias propuestas desde de parte de nosotros de parte de las instituciones de próximamente este, hacer el mantenimiento permanente, de manera que no no es que la pintamos y y ya y quedó ahí y se nos ensuciaron sino que vayamos tenga un mantenimiento permanente una pregunta ¿hay propuestas sobre el Museo de Cielo Abierto de la gestión anterior desde que eso empezó con Falcón y que ninguno le ha dado continuidad? no, no nosotros de ese trabajo no no tengo conocimiento porque incluso yo no estaba acá en ese momento estaba viajando en otros países haciendo otra con mi trabajo artístico pero ok pero me imagino que en algún momento se va a retomar esa área este ahorita estamos trabajando o sea, nosotros como como artistas estamos trabajando en ciertos lugares de la ciudad este que son ¿cuáles? representativos para ¿cómo cuáles? próximamente se va a pintar lo que es el final de la avenida 20 acá frente al Country Club un mural este ¿pero dónde? la maqueta una pared que está donde está Farmato frente a la Ucla bajando hacia acá ya va voy bajando en la 20 ¿dónde está el Country Club? ajá ah, subiendo al inicio sí, pero esa pared es la Ucla ajá esa pared es la Ucla es una curva es una curva completa eso es ahí va a estar también vamos a hacer otra ah, no, la pared no, no, eso es privada bueno, ok pero la van a trabajar sería la parte de atrás del Country Club exactamente eso es un mural este buen día el monumento al sol es un baño público y garaje de autobuses sí lamentablemente ¿y qué otras cosas van a reparar? este bueno tenemos en visto la pared que es del colegio de colegio de médicos que está en la Vargas ajá este que es otro espacio también bastante concurrido e importante de la ciudad sí, pero ahí tienen que resolver el tema de del monte porque si pintan esa pared sí, sí, sí ahí el monte nace como la verdolana lo que nosotros hemos propuesto no solamente pintar sino que haya un trabajo ajá y el monumento al sol le van a meter mano las paredes ¿quién va a reparar el monumento al sol? el monumento al sol es bastante delicado es un porque eso tiene que ser con habrá que comunicarse con un atelier de Carlos Cruz 10 en Panamá o en Francia ellos mismos ellos tendrían que mandar este mi compañero y yo Willy Hernández que trabaja conmigo tenemos en visto proponerlo pero propónganlo de una vez porque ¿qué hacemos? eso tenemos visto proponerlo y hemos conversado pero es bastante delicado claro nosotros propondríamos la ejecución la restauración y trabajar dentro del proyecto pero en realidad tendría que venir un personal de los que trabajaban de la fundación Carlos Cruz 10 que son los que tienen la maqueta saben que colores se nos acabó el tiempo pero quiero hacerte esta última pregunta porque es reiterativa la gente dice ¿por qué arreglar eso y no tener otras prioridades? mira yo como artista digo que bueno nosotros tenemos que alimentar el espíritu el arte es algo espiritual promueve la alegría la paz que nos entendamos unos con nosotros y eso es primordial para poder sacar el país adelante para tener fuerza energía espiritual para los proyectos que cada ciudadano tenga independiente y si tú vives en una casa que es un desastre que las paredes están sucias porque la ciudad es la casa de todos o sea ¿cómo va a ser tu estado psicológico? entonces si tú estás en un espacio si modificamos el espacio público que sea agradable lo humanizamos el comportamiento del ser humano es otro y los resultados como sociedad son otros una de las cosas que yo siempre le he comentado a otros amigos que conversamos artistas es cuando se inauguró Trasbarca tú montabas a cualquier tipo de persona de cualquier clase social lo montabas en el Trasbarca y el comportamiento era otro por el espacio y si lo montas en un ruta común los que andan por la ciudad su comportamiento es otro tú lo montas en un ruta de los que trabajan acá en la ciudad y sacan el teléfono lo ponen en autovolumen escuchan música y si lo montan en Trasbarca el espacio modifica su comportamiento y se sienta ve a los demás ve por la ventana se da cuenta que es otro espacio y no se puede no puede comportarse igual y eso lo logramos a través del arte podemos podemos ir aportando un mejor estado psicológico de la ciudadanía que nos va a llevar a un futuro mejor a personas con menos violencia con más sueños con más ganas de hacer las cosas y eso es importante si te pones a revisar claro que no es nuestro caso en países que salieron de la segunda guerra mundial primera guerra mundial o que estuvieron en guerras civiles como España hay que buscar cuál fue el trabajo que se hizo a través del arte para aportar a mejorar el estado psicológico de una sociedad que viene en guerra en Cuba se colocaban retratos de niños sonriendo fotografías en pleno este en pleno bloqueo bueno pero eso como no ha cambiado mucho entonces la cosa no ha cambiado mucho entonces tenemos que ir disculpa Franco el tiempo se nos acabó nos vamos con video nos vamos como no, nos vamos directo gracias Franco Camargo él es el responsable parte del equipo responsable que está haciendo las removeraciones de la ciudad nosotros vamos hasta mañana gracias a Dios y a la divina pastora por permitirme estar acá y a ustedes por dejarnos llegar a sus telereceptores y también por la 93.5 chao chao que tengan un excelente miércoles gracias 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 por ver el video.